¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Estamos aquí o solito? Ya contestó, ya. No, maldad, que se quede el año. Ok, claro. Debo llegar, que no quiero dejar traumada a la única. ¿Y ustedes se conocieron aquí? Sí, hace años, años. Hacia ahora, 10 años atrás. Igualmente. Bueno, comenzamos. Ah, le quería hacer una pregunta antes de que empecemos. Este, ¿será que en hipnotismo uno puede regresar a vidas pasadas, a traumas pasadas? ¿Por qué? ¿Traumas pasadas, sí? Ok, lo explico por qué. Yo hace años, le estaba explicando a la mayoría que esto no es nuevo para mí. Te lo doy, no sé. ¿Hace años qué? Hace años, cuando tenía 18, 19 años, yo tengo 40. Yo leía mucho el libro este de Dr. Brian Weiss. Ajá, ya. Muchas gracias, muchos sabios. Sí, empecé por ahí. Empecé por ese libro. Y me fascinó. Por eso yo creo que quiero pensar positivo y pensar que no puede usted hipnotizar, porque yo lo traté, me he tratado de hacerlo anteriormente en Nicaragua, con él. Muy difícil. No, difícil no, espere un momento. Sí, ya quiero demostrarlo, porque la habilidad de amistad, de tanto inhibe. Bueno, entonces, lo mío es que, mire, este, yo, por lo que le digo yo, en mí, ay, no, eso es más complicado, en mí hay, este, yo siento, ¿no?, por este, porque he confirmado de que yo tengo como que, yo creo, yo siento de que vengo con como almas, que tengo almas viejas, porque tengo un conocimiento que, y no quiero jactanciarme porque no soy yo así, yo a eso no hablo por ser prudente. Yo, digamos, yo fui masajista, yo fui de varias cosas, o sea, estudié, no solamente fui, estudié, pero yo tengo este, yo creo que fui de una persona como de sanación, una persona como una psicóloga anteriormente, me gusta la psicología, me encanta, me sale natural. Cuando era en high school, estaba hablando de 7, 18 años, yo y mi amiga nos pusimos a leer muchos libros de psicología, y notizábamos a los amiguitos de nosotros en juego, le hacíamos un escenario, un escenario, y le sacábamos de que si eran esto, lo otro, que es su fantasía, y de por sí cuando yo fui, ibas amedurando, no lo he vuelto a leer, desde que se le hizo una amiga mía, que se me fue, o sea, se me relajó tanto que no me fui despertar tan, o sea, que se me concentró bien. Y entonces, este, me dio, me entró miedo porque yo dije, capaz que venga y me regrese con algo que él tiene que regresar, y entonces, pero ella se relajó, se vino bien tranquila, como que se quitó un peso encima, y no me dijo muchas cosas, pero era un peso que tenía ahí encima, no me acuerdo ahorita, pero yo creo que vengo, no sé, soy, o sea, yo he visto los videos de usted, con otras personas, y otras personas, digamos que hasta, el, el, que va a varios de esos, o sea, este, el, ¿cómo se dice esto? UFOs, ¿no es esto? Eileen, que era una señora, alguien, ¿se acuerdan? Que era, ¿cómo se dice alguien? Extraterrestre. 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 Y que hasta hablaba así, se despojaba así, y hacía su, yo decía, wow, yo creo que, porque entonces, tú puedes saber cuando la persona está, y no está, o sea, la personalidad le cambia, porque no es ella, que hay un cambio, entonces hay un cambio, porque tú sabes que yo soy, Ana María sabe que soy bien, pero Ana María, déjame pensarlo, déjame, déjame averiguar, todo mi resumen, porque yo soy, yo he trabajado con... Yo hago una pregunta, Johnny, ¿está adentro o está afuera? Adentro. Adentro. Y si él retrocede un metro más, ¿está adentro o está afuera? Está adentro. ¿Adentro? Ah, no, perdón, está afuera. Mire, 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 mire a dónde, si retrocede un metro, si retrocede un metro, está afuera. Pero no sé lo que es, mire, o... Porque es que tomamos como referencia la puerta, y decimos, si está a este lado de la puerta, está adentro, si está al lado de allá, está afuera. Entonces mire que a veces la diferencia es muy sutil, a veces la diferencia es de centímetros, porque la puerta está ahí, si está de la puerta para acá, un centímetro está adentro, pero si está de la puerta para allá, está afuera. Entonces, la diferencia la marcan dos centímetros. Es algo relativo. Es como el... Es algo relativo dependiendo de donde yo puse la puerta. Porque si yo la puerta la pongo detrás de la silla, él está afuera. Claro, sí. Entonces eso de que está o no está en hipnosis, es así, igual relativo también. Sí, sí, no, yo sé, yo entiendo todo eso, pero te digo yo que como uno ve tantas cosas, y como mi amiga, estoy en... Ella está más avisada que yo. O sea, ella está pendiente. Oye, chequeame los YouTube y eso de ellas, yo como en mi trabajo, es más concentración, y yo chequeé uno que otro. Como veo tantas cosas, pero entonces yo dijo, ella sí se ha ido, fue en hipnosis, porque yo me quedé, te digo que estaba hasta acá, sí me quedé durmiendo, pero me tenía así con los ojos, así porque pasé viendo como parece ser diferente persona. Yo me quedé así. ¡Wow! O sea, es increíble, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Pero bueno, eso no te ha afectado para nada, ¿sí? ¡Oh, no, 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 no! A mí, yo encuentro eso, ¿cómo se hizo eso? Bestial, como ese en Nicaragua. ¡Wow! O sea, yo me quedé... Bueno, entonces empecemos a escribir, para que acaba quedando el recuerdo. Entonces la fecha hoy es... 23 de marzo, que es el mes 3. Sí. Del año 2015. ¿Nombre? Grace. ¿Cómo lo escribo? Graciela. Más. G-R-A-C-E. ¡Grace! G-R-A-C-E. De René. ¡Grace! ¡Exacto! ¿Apellido? Guardado, tal y como sueño. ¡Guardado! Estoy guardada. ¿Todavía está guardada? Ahorita, ahorita... Bueno, ya me casé, ya me casé, ya me casé. Ahorita no está guardada. ¿Ahorita deja de dar? Sí. Ah, 40. ¿A qué te dedicas? Bueno, en la parte médica. Estoy con case management. Laboratorios. ¿Un laboratorio? No, y está trabajando ahora en un hospital ahí de... Estoy trabajando por los veteranos. Estoy bajo la parte de... Para cuando la gente quiere terapia y todas esas cosas, bajo la... Refirido. Yo refiero a la gente de... Como un medicamento asiste. Ajá. ¿Eso son a niveles de terapia de veteranos? Sí. Como medicamento... Un asistente médico, perdón. Asistente médico. ¿Nombre de tu papá? Ah, José. José. ¿Vive? Murió. ¿Nombre de tu mamá? Luz. ¿Vive? No. Ah, sí, sí, sí. Ay, doña Luz. ¿Para la ciudad a sus hijas? Sí, 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 sí. Sí, está todavía vivita y coliendo y haciendo su travesura. Gracias a Dios, sana. Muy bien. ¿Qué paisaje te gusta? El mar. ¿Qué correo electrónico tienes? Grace, igual que mi nombre. Punto. Guardado como mi apellido. At Gmail. Arroba. Gmail. Gmail. ¿Qué teléfono? 469. 307. 91. 81. 91. 81. Bueno. Es 81. 82. ¿Qué esperas encontrar hoy? ¿Qué quieres cambiar? Uy, me enseñé una lista para esto. Hay cositas que de verdad... Cambiar quiero... Soy muy enojona. Muy enojona. Quiero... Ay, tengo una ansiedad de comer. He engordado, quedado mío. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Qué es? Ansiedad. Fermero enojona. Creo que de enojona viene que uno coge mucho las cosas al pecho, ¿no? Eso es, tengo que coge mucho las cosas al pecho. No creo que se me resbalen. No sé cómo se dice eso. Ajá. No guardarle rencor tanto a la gente. Soy muy rencorosa. Y dar más amor, que eso lo perdí yo. Dar amor. O sea, eso lo he perdido yo desde que mi infancia no fue tan buena. Eso quiero cambiar. Ah, no. Eso no. No hay que verlo. No hay que verlo. ¿Qué más quiere cambiar? Quiero cambiar la manera como yo me trato a sí misma Yo siempre me veo el espejo Y ya no veo la persona bonita que era antes Soy una crítica conmigo Me critico mucho Y critico a mi hija Que soy gorda, que soy gordita Soy muy pesada, a la verdad ¿Cómo llamas tu hija? Ashley ¿Cómo lo escribo? A-H-L-I-E-R-I ¿Y? No, es de Eric en vez de I Ashley Ajá, Y Ashley ¿Cuántos años tiene? Diecisiete Y a mi hijo también, Elijah A ver, pero yo soy más crítica con la niña El varón nos saca aquí A mi hijo ¿Cómo se llama? Elijah Elías Eli E, 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 E de Eric L, I de Isla ¿Verdad? E, L, I, D, I Eli Porque Elijah es más largo Así, Eli Es corto por Elijah ¿Cuántos años tiene? Siete ¿Qué más quiere cambiar? ¿O qué más quiere averiguar? Quiero averiguar Regresar al punto de Si es que ahí las personas se pueden Si se pueden, ¿no? Depende de que tanto uno pueda llegar En la panza de mi mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay muchas cosas que mi mamá me dice Mi mamá me habla de muchas cosas como Que una persona Una hija deseada Este Que mi papá la abusó Y que por eso yo Y fueron, ya estaban casados, ojo Este Y que yo salí de eso Y entonces ella Tenía un problema de anorexia Y ella la tuvieron que internar Porque ella casi se muere ella Y me muero yo con ella A los seis meses de haber nacido Yo me enfermé bien grave Y de vida Yo creo que desde ahí Vienen muchos problemas míos Yo tengo parálisis facial En los dos lados No puedo sonreír No Hay gente que le da Y ya se le quita Y Como que nada Pero a mí me dio Bien severa Este Ayudo varios doctores Los doctores son unos No están listos Para lo que yo tengo No hay No hay Una educación Una base Entre lo que tengo No es de vida o muerte O sea que no hay Este ¿Qué más? Cuando yo me pongo muy tensa Me desplecia Pero muy tensa Es que Con el mundo se cae encima Todo el trabajo Todo Todito Todas las esquinas De mi vida Me da Como que me pongo tensa ¿A qué? No sé Digamos que Algo que me Puede ser tan Tan bobo Como tan dramático Este Me da un tipo de epilepsia Que Y no es que Yo padezco de epilepsia Porque ya sé No es que yo pueda Controlarla Pero yo puedo A mí Gracias a Dios Este Me dan Presíntomas Y entonces En esos presíntomas Yo me trato de relajar De no pensar en esas cosas Buscar Este A tomar agua A Si estoy manejando Que nunca pasa Cuando estoy manejando Gracias a Dios Este Que Relajar Pero eso no pasa siempre Este Pero yo creo que Todo eso viene Devivado de Muchos problemas Psicológicos Lo mío es De que Tuve un padrastro Bien malo Mi hermano Se portó bien Más conmigo Mi mamá también En el tiempo Como el tiempo De ella De la niña Entonces No tuve un apoyo No crecí con mi papá Mi papá Fue un De a potra Se divorciaron Desde temprano Se nos sirvió Este Él Desde La primera vez Que quería Que supo que estaba trabajando Porque yo perdí contacto Con él Cuando tenía sueño Este Él Me mandaba cartas Que le montara zapatos A todos sus Hijos Que tuvo Y yo Mi mamá En cabrón Mi mamá y él Nunca se llevaron bien Le regresó la carta Y dijo Es Han sido Como que Para ella Han sido insultos Y para mí Ha sido como que Tú nunca me diste Ni lo que es un par de zapatos Que me vienes a pedir ahora O sea Yo era peor todavía Porque tengo mi carácter Y entonces Yo en ese tiempo O sea Yo lo sentí también Como un insulto Porque digo yo Si estoy tratando de yo Sobrevivir Y tú vienes a quitarme Lo poco que tengo Y cuando yo le daba Todo el cheque a mi mamá Cuando trabajaba Traje dos De temprana Entonces Él ya murió Lo fui a visitar Pero él nunca me dijo Grace Te perdón Perdóname Porque cuando La última vez que nos vimos Te agarré con dos palos Y te di una buena paliza Y te insulté Y te dije cosas Que no son verdades Él me vio jugando Con primo mío Agua Y entonces Él vio cosas Que no era Y era una niña De 11 años Y el otro era Un padre de hijo Y era padre De una niña Este Pero el señor El señor Es mentiroso Mi papá Una persona Bien mentirosa Y entonces La gente le creía Y yo me vengo A entrar cosas Después de años ¿Qué pasó? Porque no soy muy unida Con la familia Mi familia Deriva De yo Y mis hijos Palante No de lo que era Mi mamá Lo que fue mi papá Yo quiero cortar eso Eso ya Pasó Yo por eso Cogí clases de psicología Para niños Cogí clases de Cómo ser mejor maestra Para mi niño Porque yo vengo De una De una Familia De puro abuso De puro Mi mamá A mi padrastro Le daban La agarraba así Y le quería cortar O sea Embarazada Imagínate Que hasta Le ponían así Eléctrica Y que le quería Era un monstruo Ahí Pero así Quiero olvidar Quiero olvidar Sinceramente Los traumas De mi padrastro Los También 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 Quiero Tratar de olvidar Lo de mi ex Que Que no Porque yo di mucho Yo soy persona Que doy mucho Y espero Que no hubiera De esperar De nada ¿Cómo se llama El padrastro Fabio ¿Cómo se llama Tu ex Gonzalo Que como que Yo creo que Es como No Hay cosas Que no dice Bueno Esto es lo que me hizo Lo que soy yo O sea Yo digo Podría Tener una vida Diferente Solo es muy fuerte Que soy hoy Pero A costo De que Que yo estoy Enferma Que parezco Los nervios Yo duermo bien Ojo Tengo una conciencia Gracias a Dios Tranquila Pero Si hay una desbalanza Viene de ahí Este Ah Mi padrastro Abuso de mi O abuso De De sexo Y que mi mamá Mi mamá Mi mamá No me quiso creer Hasta la hora De los A los Treinta Ocho Bueno y treinta y siete años Me vino creyendo Y siempre me Y eso me ha dolido mucho Porque Ella siempre me preguntaba La misma historia Y Me preguntaba La misma pregunta Y yo le decía La misma historia Y entonces Yo como que No No entiendo Por qué Ella ha sido así Conmigo Yo no soy la favorita Hoy Pero yo ya Ya La he Aceptado Como es No podemos Cambiar a las personas Ya Si nació Un torcida Torcida se queda El que tiene que cambiar Es uno Porque uno El que sigue El que ya El que está Ya mayor de edad Se muere Con todo y eso Yo aquí tengo Un nuevo libro Una nueva etapa Y entonces Igual con mis hijos Es como dicen Los chinos Es como dicen Los hindús Como dicen los Bueno Los israelitas Son diferentes Pero En ese tiempo Hubo una guerra Bien grande En China Y decía Nunca se me olviden Esta película Que yo mire En detallada Este es un señor Chino Que vivió Cuando había Muchas femen Este Hambre Y comenzaron A los chinos A irse a pueblos Ahí A ver que comían Porque había Una tremenda sequía Y entonces La sequía Los japoneses Los bombardearon Los mismos Siempre se han llevado Los japoneses Los chidos Se han llevado Mal Y que lo que pasaba Es que Hubieron muchos sufrimientos Se le murió la esposa Se le murió La hija Todo Y entonces En el camino Que iban allá Se encontró una niñita Que no tenía papá Ni mamá Nadie Dice Hoy vas a ser tú Mi hija Hoy tú vas a ser Mi nieta Y todo Él acogió Y de eso Cuando ya Ellos hablan ahora De eso De esa niñita Que ya es una señora Anciana De 90 años Dice ella De que Los chinos Tenemos una manera De De dejar el pasado En el pasado Para que Él no me quiso contar Ese Mi abuelo Que me adoptó No me quiso contar Lo que pasó Él Porque si pasó Desgracia Eso se quedó Con él Esta generación Viene con un nuevo Tema Una nueva Ilusión Una nueva Era Entonces Igual con los hindúes Cuando se pelearon Los islamitos Con los islámicos Con los hindúes Este Ayudan a borrar Todo eso Porque ¿Qué es lo que hace Con la historia? La historia está ahí Pero ¿Qué es lo que tú Puedes hacer? Vivir en el pasado O tu rol Presente Si no Yo sé Que la práctica Y la práctica Al hablado Es diferente Si vives en el pasado Vas a No vas a Concentrarte En el presente Y si sigues En bobia De que El presente Tiene que ver Con el pasado Te vas a Perder el futuro Vas a perder La visión Hasta el futuro Entonces yo quiero dejar Lo que es el pasado Pasado Si me hizo la persona fuerte Que soy yo Pero Hay muchos Personas que yo Yo soy de las personas Que yo ayudo Mis primas Todas Casi a toditas las casé Al que Al que ellas querían Oye Greg Porque soy muy Greg Mira Usted Vamos Vente Yo las casé A todas Ella Todo el mundo fue cambiando Este país Tiene una Epidemia Una Una enfermedad Cambia a las personas Yo no veo que cambie Tal vez me fuese un poquito Más inteligente Tal vez Por lo que leo el libro Y todas esas cosas Y Y La experiencia que he tenido yo No me han tenido ellas Hay unas que han sido Más mimadas Más cargaditas Porque Tiene su papá Su mamá Yo no Yo desde los 18 años Me fui de la casa Porque Pero Soy mamá dura también Pero Yo Por ejemplo Mi familia Y yo me he perdido Muchos de ellos Porque Todo eso es una competencia Y a mí no me llegan No es que diga que Un ego A mí no me llegan Ni cercanos Mis pies Porque estoy en un Momento de evolución Más grande Que las Cosas negativas Que ellas traen Me 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 bajan Y es difícil explicarlo Porque siempre dicen Que soy loca Eso es como una familia De uno ¿No? Critican Lo que no saben Mi ignorancia Bueno Pero bueno Este ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno Lo que soy hoy Por lo de mi esposo No me abro Nuevas relaciones No creo en el amor Creo que dos personas Se deben de juntar Y acoplar Y Respectarse el uno Al otro Y que si Si se da el amor Se da Pero creo que el amor Es algo más profundo Yo el amor Es algo Que creo que No todo el mundo sabe Lo que es el amor O entiende O si sabe No sabe cómo Expresarlo Expresarlo O cultivarlo Es algo profundo Es algo que cuando tú Cuando ella no está aquí Y tú estás ahí Bueno En el caso del hombre Te hace falta Como que te hace falta El aire Y cómo Tú puedes lograr Equilibrar Tus sentimientos Cuando estás trabajando Y te hace falta Ella Es como que Son Es parte De tu cuerpo Y la gente No sabe No entiende eso Y eso es lo que No tengo yo Pues vamos a ver Qué logramos Va a comenzar Que si yo me llego A trocar O a bloquear A decir No, no No quiero decir No quiero hablar Si digo algo así Trato de buscarle La manera Para que yo Pueda Avanzar No O regresar a ese punto Y volver a avanzar Tal vez en el momento Al principio Como que yo no sería así Y después tal vez si vuelve ¿Me entiendes? Para trabajar De tal manera De que No quedarme ahí Yo soy muy flexible Lo que usted quiere hacer Yo No suelto Como que da miedo Pues ándale Si no quiero Al un mexicano ¿No? Tengo que ser un mexicano Tengo que ser un mexicano Pero bueno ¿Cómo estás querida Algarita Si no me gusta Que la Ahí te suelto ¿Te crees quitar Los zapatos? No Tranquilita Sueltas los pies Exacto Tome la mejor posición De la nadita Que puedas Suelta las manos Tranquilita No va a pasar nada Solo vamos a hacer Un ensayo Para medir La La recepción Que tú tienes A la hipnosis Solo vamos a hacer Un ensayo Para medir eso ¿Esto te aprieta? Poquitito Aquí tenemos Todo eso Exacto Bueno Yo voy a contar De uno a cinco Cuando llegue a cinco Voy a tocar Su frente Y cuando te diga Va a cerrar los ojos No lo vas a abrir Vamos a hacer Un ejercicio mental De recuerdos Y emociones Solamente para medir La recepción Que tú tienes A la hipnosis Voy a colocar Un trapito En el brazo Para poder poner Un micrófono Que el alambre No la Que el roce De la alambre No la apertura Y aquí ya estoy Traelando el trapo Que este es un micrófono Que necesita Abrelio Que tiene una Problemática auditiva Ay, ay, ya Sí Y con la ronquera mía Menos todavía Sí Una rontera Entonces colocamos Este trato Ponemos el micrófono Ahí para yo Escucharte mejor Sí, sí Miramos que está Encendido Sí Sí Ok Entonces Suelta la manito Relajadita Exacto Va a cerrar los ojos Cierra los ojos Y vamos a hacer El ejercicio mental De recuerdos Y emociones Cuando Cuentes A la cuenta de cinco Tocaré tu frente Y me dice Qué hay Qué está pensando No es más Así de sencillo Se suelta Se relaja Respira Vamos a empezar Uno Un recuerdo Un sentimiento Una emoción Lo que venga Lo que venga Sigue recordando Más profundo Lo que llegue Lo que llegue Es un éxito Tres Sigue recordando Más otro punto Cuatro Cuatro Más profundo Un recuerdo Cinco Ya estás ahí Uno Muy bien Qué está pensando Está tratando de pensar En el tiempo Que la niña Ya está Un árbol De mango Sí ¿Y qué pasó? Nada Que yo estoy Allá arriba Una Una rama Donde Una se logra Sentar Y ver El océano Qué bonito Qué sensación Te da eso De paz De paz Con quién estás Sola Sola ¿Te sientes bien? Sí Ok Qué bonito Ese mar ¿Alcanza a ver el mar? Es como En sí Un lago Pero este era mi mar Un lago ¿Es de día o es de noche? Tarde Tarde Se ve Muy bonito Ese lago Sí En la tarde Sí ¿Hay luna? No, no No hay Las tres de la tarde Ya ¿Qué más ves? No Admiro El hogar Desde el punto de vista De Del mapa De lo que es este Qué Qué magnitud tiene Y qué Qué chiquito es Pero al mismo tiempo grande Claro Sí Porque eso es belleza Cierto Y la belleza No tiene magnitud Es grandísima la belleza De la naturaleza ¿Te logras bajar del árbol? Sí ¿Para dónde va? No hay dónde ir No hay dónde ir ¿Estás perdida? No No ¿Cuántos años tienes allí más o menos? Unos No sé Diez años Diez años Diez años Ya Diferentes Según de dónde se miren Si se miran de abajo De una manera Si se miran de lo alto De otra Aunque la cosa es la misma En este caso El lago Y Vamos a mirar Eso con un ejemplo Dos pantallas En la pantalla de la izquierda Imagina A Grace Enojona Mal carácter Mal genio Mirada ecólico Expresión de pirata en el lago Y en la pantalla de la derecha Imagina A Grace Sonriente Alegre Optimista En el árbol Feliz El lago Y supongamos Que están escogiendo en Nicaragua Una modelo para fotografiarla Y representar a la mujer nica ¿A cuál de las dos crees tú que eligen? A la de la izquierda Abajo Mirada ecólico Enojona Mal carácter O eligen A la que está en el árbol Sonriente Por encima de las cosas Optimista Positiva Alá Que sonriente Claro Inteligente Sonriente Alegra tu respuesta El buen humor El buen amor Abre las puertas del éxito La otra Es enojona Coronuda Mal carácter Antes la sierra Ahora ¿Cuál de las dos tú quieres ser? ¿A quién sonríe? Claro Perfecto Claro Yo decía que tú eras muy inteligente Y me estoy dando cuenta de eso Lo estoy comprobando Entonces permiso Yo retiro a la enojona Vámonos 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 Ay Me mordió Con razón Tenía fama de enojona Pero ya la retiré Ahora coloquemos en la nueva Alegre Sonriente Positiva Optimista Y quiero que te visualices En un espejo A ver cómo te parece Mírala ¿Te gusta? Estoy pasando la sonrisa En una Foto 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 Antigua Donde Donde yo podía sonreír Ajá Donde yo podía sonreír Donde yo podía sonreír No puedo sonreír No puedes sonreír Emocionalmente Emocionalmente sí Ahora viene la pregunta ¿Qué es más importante? ¿Lo que hay adentro? ¿O el estuche? Exacto Exacto Y me viene a la mente Un diamante Que un enamorado Le quería enviar a su novia Pero le quería Hacer una broma Fue a la tienda Y conseguí una caja de cartón fea Metí el diamante ahí Luego Esa caja la colocó Dentro de otra caja También fea Luego A la otra caja Le puso unas piedras Para que tuvieran peso Luego Lo cuñó con papel periódico Luego Lo amarró Con una cuerda De esas feas De fique Y Le dijo a un mendigo Ah, usted se quiere ganar Unos pesos nicaragüenses ¿Qué necesito? Muy fácil Tome esta caja Vaya toqueada en esa puerta La está viendo Y cuando abran Usted no pregunte nada Simplemente tira esa caja Para adentro Y corra Y yo le pago Ah, no, eso está muy fácil El mendigo tocó Tom, 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 tom Apenas abrieron Y le hizo eso Tira esa caja para adentro Y se fue La gente quedó todo intrigada Que será lo que es el mendigo Que iba aquí adentro Van a ver Y Con horrores Porque eso no eran errores Eran horrores de ortografía Decía Para mi amada Con H Y de su enamorado Su príncipe Su príncipe Blue Porque como estaba aprendiendo inglés Tú sabes Él quería Pero Blue Lo puso con B pequeña Y entonces ya más intrigados Esta caja Tarocea Esos horrores de ortografía Tenían hasta temor de abrir Pero la curiosidad Mató al gato Dicen Y empezaron a abrir A abrir Y sacaban papel periódico Y sacaban piedras Cuando ya iban a tirarles a la basura Tremenda sorpresa Una cajita primorosa Bien empacada Bien escrita Para mi amada Grace De su príncipe azul ¿Qué tenía más importancia? Lo que estaba adentro O el estuche Lo que estaba adentro Claro Evidente Sustancial Elocuente tu respuesta Lo de adentro Entonces ahora yo Voy a poner un ejemplo Tú sabes que los cirujanos plásticos Y los metálicos también Porque si hay plásticos Yo hay metálicos Hacen maravillas con el exterior O si no Todas esas personas famosas de Hollywood Como la han disfigurado con las cirugías La han vuelto unos monstruos Pero como en Hollywood Hacen películas de terror Pues esos cirujanos Pueden dibujar sonrisas donde no las hay Una persona bien uraña Bien ácida Bien negativa Ah y le tiene una expresión de sonrisa De oreja a oreja Pregunto ¿Eso es real? Pues postizo Postizo Aunque los demás ven que se están riendo Esos mentiras A veces ocurre lo contrario El rostro expresa algo Porque físicamente Le queda difícil expresar lo contrario Pero adentro Hay un alma noble Hay un corazón que todas las 24 horas ríe Entonces ¿Qué es más importante? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Pues ándole Entonces envíale mucho amor a eso que tienes adentro Y ríe Ríe Todo lo que quieras reír Aunque los demás no vean que tú ríes Pero tú sabes que sí Esto no está para aparentar la sonrisa a los demás o sí No, que vamos a estar para aparentar Estamos para sentir Y si yo me siento alegre Me siento feliz Eso es lo importante Lo que yo siento que soy No lo que los demás ven Y creen que soy Ahora con esa alegría interior Con esa risa Que te alegra De profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado No, no, no No, no, no ¿Qué está sucediendo? Estoy Estoy desayunando con mi papá Y está mi madrastra Ella tiene un montón de niños Que están con la Biblia En la mesa Están Desayunando En la mañana Y él está Alejado de mí La señora esa es una persona bien mala Muy mala Controla mucho a él Yo Yo tomé café Una vez Con ellos Y ella me dio un café bien caliente Yo lo probé Me quemé la lengua Y yo creo que lo hizo a propósito Con muchas cosas Pero de él esperé Con cariño No sé qué Pero nada Yo siempre recuerdo ese momento Él no fue un padre No fue No fue mi Superman No fue mi super hero Siempre esperé Pero me cansé Vámonos Al gallinero Donde está la mamá gallina Empollando el huevo Pasan tres semanas Y a la tercera El pollito empieza a romper el cascarón Y sale Y comienza A correr Por el corral Buscando el maíz y el trigo Cuando tiene frío Se acurruca debajo de las alas De mamá gallina Te hago una pregunta Muy simple ¿Ese pollito Sabe cuál de esos gallos Es su papá? No No, nunca lo ha visto Nunca lo vio Y sin embargo Tú ves que el pollito Está feliz Y es un pollito Y está más feliz Que un alombrillo ¿No? Claro Y nunca conoció Al gallo Que engallinó A su mamá Y si eso ocurre Con un pollito Ahora imagínate Con una pollita Como tú Linda ¿Será que Vas a ser infeliz Porque ese gallo Que está ahí? No te reconoce No está pendiente Ese tal José Sí Yo sé que José Fue el padre de Jesús ¿O no? Sí Yo iba para todas las sinagogas Y todas las partes Con Jesús Lo seguía Sí Y a ver ¿Dónde estaba José El día de la cruz? ¿Por qué no le ayudó A cargar la cruz A su hijo? ¿Y dónde estaba Él Cuando Jesús Estaba predicando En una casa Y había mucha gente? Ahí no mencionan A José para nada Yo sí sé Que José le dio Mucha madera A Jesús ¿O no? ¿Y usted sabe Por qué José Le dio mucha madera A Jesús? Para que aprendiera A hacer Lo que él hace No, porque era Carpintero Y lo único Que le podía dar Era madera Entonces En la vida de Jesús Es poco lo que se menciona A José Jesús fue Jesús Independiente De José Igual aquí puede ocurrir Grace Tiene su propia gracia ¿O no? Sí Claro Independiente De José Qué bonito Es que Grace Brilla Con su propia luz Que José No la quiere abrazar Que José No la defiende Que la niña Se quemó la lengua Y José No dijo nada Se tragó la lengua Es todo Cuestión de lengua Como acabamos de ver Conclusión Perdonamos a José Porque se tragó la lengua Cuando la niña Se quemó la lengua No No le perdones Está bien Siga guardando eso En su corazón Seis meses más Dentro de seis meses Decide si lo sigue Guardando más O si no No se preocupe Que dentro de cincuenta y un años Un gordo Se va a encargar de eso Lo retira No, no, perfecto Perfecto No te preocupes ¿Qué es la rabia? ¿Qué es el resentimiento? Científicos nicaragüenses Después de hacer Muchos Experimentos Y muchos ensayos Llegaron a una conclusión Muy sabia Todos los venenos nicaragüenses Intoxican a quien los bebe A quien los ingiere Que es que yo le tengo mucha rabia Y tuerce hasta las manos Y resulta que el otro Ni siquiera se da cuenta El otro ni siquiera le duele la muela El otro ni siquiera le tuerce el pie A quien le da artritis A la que empuña las manos con rabia Entonces quien se enferma La que empuña las manos con rabia Entonces Quien se está tomando el veneno La que tiene la rabia Entonces quien se debe tomar el antídoto Para ese veneno La que tiene la rabia Como se lo va a tomar el otro No existe un veneno que yo me lo tome Y sea el otro el que se muere Que es que le tengo mucha rabia A José Si quiere le tenemos rabia a los dos Ayúdenme Vámonos Aprete esos dientes hermanos Y dígame la verdad Mire a veces a José le rascó la pierna Nada que le va a rascar Si es que el veneno me lo estoy tomando yo Claro está Que para la bobada No le he inventado pomada Todavía en Nicaragua Si usted quiere Guarde seis meses más en ese corazón Ese veneno Esa rabia y ese rencor Dentro de seis meses Decide si lo guarda Otro seis Y Esperemos al gordo Cincuenta y un años Nada más Ya he esperado cuarenta Lo espera cincuenta y uno más Y el gordo Si se encarga de retirar eso A Aurelio ¿Quién es el gordo? Pues se lo voy a explicar Pero no lo vas a conocer Es alguien que dentro de cincuenta y un años Va a encender un horno Cuando ya el horno esté caliente Mete este cuerpo allá en ese horno Espera diez minutos A los diez minutos apaga el horno Y espera que se enfríe Y luego con una brocha Empieza a recoger esa ceniza que quedó allí Y la empaca en una primorosa cajita de madera Y se lo envía a una familia que no la vas a conocer A Aurelio ¿Cómo que no la va a conocer? Son mis hijos, mis nietos Porque para ese entonces ya va a tener nietos No Greis No son tus hijos ni tus nietos Qué pena contradecirte Tus hijos y tus nietos estaban en la iglesia El curito estaba desesperado por empezar la misa Y no llegaban con tus cenizas Y ese gordo Tenía una ceniza de un maníaco sexual Que nadie reclamó El N Y como él sabe que nadie le hace examen de ADN A una ceniza de difunto Y menos en la misa ¿Mando de esas? Oigo, usted no se imagina Qué discursos echaron ese día a la iglesia Cómo era de buenas Qué corazón que tenía Era lo máximo Qué abuela Y ese maníaco sexual a la se reía Escuchando todo eso Resulta que tus cenizas Se las mandaron Fue a una familia que estaba esperando A las de un bebé que murió Igual Ay, cómo era bonito Toqué los azules los que tenía Y terminó la misa Y se fueron con las dos cajitas Para ver cementerios distintos Al final no supimos de que quedaron las tuyas ¿Y ya todo terminó? Pues mire qué tan fácil la solución Una Esperamos 51 años gorda Dos Espere seis meses y luego usted decide O tres Retiremos eso de una vez ¿Para qué pasar a los 51 años con amargura, con rencor, con jodula, con ajuda? Cuando nos puede disfrutar Cuando nos puede disfrutar Ahora con sus hijos y luego con sus nietos Yo lo retiro Eso, retiremos una vez que vamos a esperar ese gordo que ni quieras a conocer A ver, retiremos eso Yo no lo puedo cambiar Este fue mi papá biológico Pero de alguna manera yo tenía que venir a este planeta Alguien tenía que hacer el papel de papá biológico Que tal Que ese papel hubiera tocado es empeñar a un cocodrilo Hoy usted sería la hija del cocodrilo Hubiera preferido al cocodrilo No, ni riesgos Más vale Papá malo conocido Que cocodrilo bueno por conocer Entonces, retiremos completamente todos los sentimientos negativos que había Aplícale el antídoto El perdón La tolerancia Y coloca también allí Algo bien bonito que te guste Que te agrade Incluso, vea, usted me cayó bien Muy empatía a primera vista Y le voy a hacer un regalo Lo más lindo Lo más hermoso que usted se puede imaginar Me lo han admirado mucho Algunas chamatas mexicanas A las que se lo mostré No aguantaron la emoción Y perdieron el conocimiento Es una foto que me tomaron a mí en la playa Con chorres Con pantaloneta Y chanclas Mirenla bien a ver si le gusta Si le gusta, la regalo Pero no vaya a perder conocimiento Se ve gracioso Muy gracioso Eso sí me lo han admirado mucho Y eso a mí me alegra Porque la risa está demostrado Que es un remedio infalible Tanto que un médico en Estados Unidos Se hizo famoso Porque en el hospital Se ponía una nariz roja Y así arreglan los niños Y se dieron cuenta De que se hablaban más pronto Tanto que Robin Williams Un actor que hace poco falleció Hacía ese papel Del médico en el hospital Entonces qué bueno Que cada que veas mi foto Ríes, sonríes, te alegras Te parece chistosa Porque eso contribuye A la salud emocional del planeta Si todos los soldados rieran No habrían guerras O por lo menos estarían muertos de risa Ahora con esa alegría Que estás sintiendo ya en tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Te hubiera sentido mal Este es el caso donde Ví por primera vez El cuadrastro mío ¿Cuándo vi por primera vez Al padrastro mío? Yo desde el principio Cuando él entró a mi casa Yo le dije muchas Dije muchas malas palabras Y le dije que eso fuera Que él no es bienvenido Él era una persona mala En principio Yo Yo lo presentí Yo lo vi Yo sabía que no era bueno Pero mi mamá Muy caprichosa Mujer, en fin No aceptó Y era bella Él me aceptó Aquí mejor Perdón Yo no sé A veces del mal Belleza Pero cerebro Chiquitos Los corazones Chiquitos No sé No tienen el tercer ojo No pueden ver más allá Aquí en la frente Pero si lo quiso ella Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Cada uno carga su maleta Esa es la maleta Que ella decidió cargar Pero era mía Misa, muchacha Y yo también Porque nunca estuvo Ella fue más mujer Que 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 madre Y a la de Fuerza mucho No Hasta el día de hoy Ella no es Su madre Ella trata Y da Gracias a Dios Mira El otro día Yo fui a la universidad De Miami Yo quería ver Cómo eran los profesionales De la universidad De Miami Y me llevé Sorpresas Allí en el campus Universitario Encontré Personas Que apenas Estaban Sus primeros meses Estudiando allí Acababan de salir Del high school O de la preparatoria Encontré Personas Que estaban Terminando Ya Su diplomado Y encontré Personas Que eran maestros Profesores De ayer Universidad Lógico No todos Tenían La misma Capacidad El mismo Nivel De evaluación De lógica De raciocinio Encontré Unos Estudiantes De la universidad De Miami Muy ignorantes Muy Y encontré Otros Con mucho Conocimiento Y ¡Ah! ¡Wow! Me acabo de dar cuenta De que en esta universidad A pesar de que Estamos todos Matriculados En ella Hay unos Ignorantes Y hay otros Muy sabios Depende del nivel De evolución Depende de los años Que lleven allí Estudiando Y me di cuenta De que los espíritus Que están en este Colegio Llamado Planeta Tierra Estamos igual En distintos niveles De evolución Y a veces ponen En un mismo hogar En un mismo salón A espíritus Muy evolucionados Con otros Menos evolucionados De tal manera Que los unos Aprendan de los otros Porque si los ponen A todos evolucionados Entonces ¿Quién va a aprender? Si ya lo saben Si los ponen A todos juntos Ignorantes Entonces ¿Quién les va a enseñar? Si nadie sabe No tienen que mezclar De tal manera Que los que más saben Le enseñen A los que van atrás ¿O no? Igual ocurren Los hogares Ponen espíritus En diferentes niveles De evolución Veo que tu mamá Es uno de los Que está abajo Y veo que tú eres Una Que ya tiene El tercer ojo Entonces Por lo tanto Tienes que Practicar La comprensión La caridad La paciencia Para entender Que ella es Una bebida espiritual Que tiene Un cuerpo físico Mayor que el mío Si no lo niego Pero es el cuerpo físico El cascarón Yo he visto Unas goticas De perfume Muy costoso En unas botellas Grandes Y son unas goticas De perfume En cambio De esto Unos líquidos Que no tienen Casi valor En unas botellas Pequeñas Es que eso Es que eso no va En la botella Entonces Perdonamos Y aceptamos A tu mamá Así como es Es la única Que tienes Claro está Que podemos ir Al hospital Y allí En el pabellón De madres Prematuras Yo soy amigo De la enfermera jefe Y la podemos cambiar Si quieren Móntele En un cochecito Para mamás Prematuras Y nos vamos Para allá Y pedimos Cambio por otra Pero alguien decía Más vale Mamá Mala conocida Que muy buena Por conocer Yo no la cambiaría Es la que me hizo Ella es fuerte Carácter Ajá Pero Es la que Dios me dio Entonces Aceptamos esa Entonces Enviémosle Mucha aceptación A esa mamá Así Tolérala Biológicamente Tú eres su hija Espiritualmente Tú eres su mamá No es cierto Hasta Dios me lo dice Te das cuenta Que no estaba Ahí equivocado Estaba en lo cierto Pero no le gusta No lo acepta Ah Pues es un problema De ella Eso no es tuyo Muchas hijas No quisieran A sus mamás ¿Qué tal Que cada hija Se fuera Para el pabellón De madres Prematuras A cambiarla ¿Cómo sería Ese causa Allá en el hospital? No es problema De tu mamá Si lo acepto No No es tuyo Ahora Que ya lo entiendes Lo comprendes Lo aceptas Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te haya afectado Cuando mi padrastro Comenzó a amenazarme De muerte Cuando yo tenía Creo que 11 años Cerca de 11 o 10 El 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 animal Se masturbaba Se masturbaba Algo que Hasta el día de hoy Se lo dije A mi mamá Yo creo que Hubiera empezado Por ahí Tal vez Pero me amenazaba Si yo decía Algo Que iba a matar A mi mamá Y que me iba a llenar De huecos A mi Cosa que nunca cumplió ¿O sí? Tenía sus armas En la casa Ajá Un AKK Y él era loco Era un militar loco Ajá No lo hizo Pero era un Era un Un mercenario Ajá Eso ahora yo lo entendí Y al momento Entonces no No lo entendí Ajá Como entendí Tal vez otras cosas Que A él también lo abusaba Ajá Él era un Un hombre ya Pero con Con las cosas Que le hicieron a él Lo repitió conmigo Ajá Pero la repitió A venganza De que yo nunca lo acepté Ajá Y lo vas a aceptar Tampoco Lo que haya hecho Se lo hizo al cuerpo físico No a lo que haya adentro Yo he visto a veces En las compañías transportadoras Que en la caja En la que va el regalo Que están entregando Le pegan etiquetas Con marcadores Le hacen así A veces Por el transporte Llovió Cualquier cosa Y la caja Por fuera se estropea Pero lo que hay adentro No Lo que le hayan hecho Fue al estuche Ah Yo siempre dije Que no Por más abusada Que haya sido Que eso Nunca me iba a cambiar A mí Exacto Porque lo que hayan hecho Fue sobre este cuerpo físico Que igual dentro de 51 años Hay que entregárselo al gordo Y él ya lo convierte En ceniza Y ahí terminó Y ahora miremos Lo de la masturbación Miremos Si esa mechiza Realmente era algo Que valga la pena Y uno diga ¡Wow! De desfile de modas Para que le exhiba Y que uno diga De seguro Que era una mechiza Del montón Común y corriente Eso fue el principio De la Eso fue un principio Así empezó Él Terminó en quererme Penetrar el dedo Se vino encima de mí Una vez Como tenía 15 años Ajá Y él estaba de coma Y yo estaba De chores Y yo me habían llamado En el cuarto Y todo Porque yo sabía que Mi mamá se había ido Ajá Permite que salga Con esa emoción Que estaba reprimida Déjala salir Si tu corazón Quiere llorar Déjalo que llore Hasta la última lágrima No lo recuerdes Mi hermanita Salga corriendo Salga corriendo No sabía ¿Qué pasó? Que ya no sabía Que ya salga Salga corriendo Afuera Y yo siempre te digo No, no No, no No, no No, no No, no Estaba besando a mi Hermana Mi mamá Mi mamá Él se le tiró Claro Y le actuó Como que nada Mi mamá No podía creer Lo que estaba pasando Le creyó a él Porque le dijo Que no quería Lavar la Los platos Y él no me consagre La boca y todo Ajá No me quiso Creer Después yo Me la desquité Cuando la estaba Tratando de matar A ella Yo le llamé La policía Le conté todo Fue ahí Cuando lo metieron En la cárcel A él Y toda mi familia Seguro en contra Mía Y yo lo saqué Después Porque Él me amenazaba De muerte A mí Y a mis hermanos Y yo dejé eso Pero eso no es que se lo perdone A mi amor Porque yo se lo dije De que Yo no Yo no Puedo Lograr entender Que Ella también Siendo abusada Y tal vez Mi abuela Y tal vez Algunas tías Viviendo Carne propia Como no Por eso Más adelante Lo fui entendiendo Y Error de muchos Consuelo de tontos Sí Pero que me dolió Desde eso Que mi hermanita Tan chiquitita Cuando me ocurrió Tan chiquita Haber sido Que no se me acompañaba Porque ese 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 papá Un violador Disfrazado De buen hombre Ajá Un violador Tranquila Que eso Dentro de 51 años Ya termina Ese gordo Se encarga De eso 51 años Ya todo Habrá terminado Y Pondrán Al final Allá Y colorín colorado Este cuento Se ha consumado ¿Ya? 51 años Terminó Hoy Es una fecha Muy especial ¿Por qué? Hace una hora Terminó tu vida Pasada Hace una hora Acaba de comenzar Tu vida futura Y Es una fecha Única En el universo Esta fecha Ni siquiera Los faraones Egipcios Ni los emperadores Romanos Con todo su poder Pudieron acceder A ella La humanidad Tuvo que esperar Miles De años Para llegar A hoy 23 de marzo Del año 2015 Es una fecha Irrepetible Nunca más La volverá a ver Única Y coincidió Con que hoy Hace una hora Terminó tu vida Pasada Y hace una hora Acaba de comenzar Tu vida futura O sea que puedes hacer Todos los cambios Que quieras Los aztecas A esto lo llamaban El cambio Del milenio Hoy Hoy renaces Hoy Comienza Tu nueva vida La tuya Cerramos ya Ese capítulo De tu vida pasada Como cerrando La tapa De un libro Para que vamos A seguir viendo Ese libro ya Viejo Cerremos esa tapa Y ahora Abre la tapa El nuevo libro Es que hoy Comienzas a escribir Ese futuro Que vas a hacer Con cada presente Hoy comienzas Con inteligencia Con salud Con belleza Con tu familia Tus dos hijos Tu esposo Una foto Muy linda Que yo le regalé Que me tomaron En la playa Con pantaloneta Y chanclas ¿Qué más quieres Colocar A ese presente Con el que se inicia Hoy tu vida Futura Amor Amor Ahora con ese amor Que ya acabas De colocar Proyecta en tu pantalla Mental Fotos O videos Del pasado A ver ya A ver ya Como los vivencias Si ya los visualizas Como algo neutro ¿Cuándo era feliz? La foto Cuando era feliz Cuando podía sonreír Cuando podía sonreír Por fuera Porque por dentro Ya lo haces Si Hagamos algo Vamos a reconectar Todos esos músculos Y nervios faciales Tú eres energía Tú eres espíritu Y lo puedes hacer Haz una visualización Interior De toda la musculatura De tu rostro Si hay que reconectar Algo Reconéctalo Si hay que unir Une Si hay que separar Algo Sepáralo Si hay que desbloquear Energías Desbloquealas Aplica el bálsamo Mágico sanador Ese bálsamo Es maravilloso Muchos dicen Que es mágico Por el poder que tiene Ese bálsamo Revitaliza cada célula Cada nervio Armoniza las energías Limpia Entonces comienza A aplicar ese bálsamo En cada uno De los músculos De tu rostro Actívalo Poténcialo Aprovechemos que estás aplicando ese bálsamo Y aplícalo en el resto del cuerpo Donde sea necesario Donde sea necesario Si hay que limpiar algo Límpialo Si hay que barrer Cogí una escoba y barre Y vas dejando Todo Nervio Toda célula Todo músculo Limpio Reluciente Maravilloso Ahora Revisa Todos los rincones De tus recuerdos Y emociones A ver si hay algo más Que hoy quieras cambiar O retirar Los resentimientos A mi Mi ex esposo Se portó muy mal conmigo Ajá Eso ya pertenece al pasado ¿Lo retiramos también? Sí Perdonemos eso también Otro espíritu Que está en evolución ¿Cómo vas con el actual? Es otro rumor Pero yo creo que A mi me gustan las personas Que son intelectuales Y él Por suerte También es espiritual Ajá Lo que pasa es que Nosotros todos Tenemos el mismo carácter Ajá Pero yo creo que Él va aprendiendo De que Que son de que Lo mejor para nosotros Ajá Me ha costado Muchas lágrimas Ajá No porque lo amo Sino porque Es muy difícil Tratar de Llevar Una relación Donde haya armonía Ajá Pero él tiene Todas las intenciones buenas Maravilloso Es un buen padre Para mi hija Ajá Para mi hijo Ajá Lo que es muy ambicioso Que es bueno Ajá Y que yo sé que Dentro de él Yo sé Y que él Él saca más amor Él es un ser Que es lindo Ajá Pero tiene un temperamento Bien feo Ajá Pero no me hace daño Me respeta Respeta a la niña Ajá Y no es de ella Maravilloso Mira que bonito Yo soy muy enojona Yo siempre Era A usted doña Rita En la escuela de Nicaragua No le siguió la conjugación De los verbos Sí No le dio a mi hijo Que había un tiempo Infinitivo Gerundio Desplazado Plus pan perfecto Era Estaba Fue Ya no Era enojona Era Malencarada Mirada al cólico Era Ya se terminó hoy Eso Sí Pero él es una linda persona Ajá No es el amor de mi vida No es alguien con quien yo Hable a morir A tener celos Pero el respeto Y que él me ame Es suficiente Por ahora Es por Mientras que estemos vivos Mientras que Sigamos juntos Perfecto Mientras estemos vivos 51 años Ahora Continúa buscando A ver que más encuentras Que hoy quieras cambiar O retirar Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Yo creo que le hagas daño A veces Le hacía Ay don ya Rita Usted Que fue lo que le enseñó A esta muchacha De Nicaragua Todo lo que se esforzó Usted por enseñarle La conjugación De los verbos Los tiempos Pasados Le hacía daño Exacto Yo no quiero hacerte daño Más Perfecto Perfecto Pero al mismo tiempo Quiero que ella sea una mujer fuerte Perfecto Que sepa valorar Que no creo que todo le caiga por el cielo Perfecto Ella tiene un futuro bien grande No quiero que se me debilite como yo No, usted no se debilitó Si alguien es fuerte es usted Sí, pero ella es muy dulce Ella es pura Ella tiene claro, obviamente Está creciendo Está madurando Ajá Pero No sé Ella viene con un entendimiento Bien alto De chiquitita Ajá Y eso había Unas palabras ahí Que me hacía pensar Y uno dice A veces como madre Diciéndole Pone atención a los hijos Pero yo sí Ella tiene una sabiduría De chiquita Ajá De adulta Nos damos más suerte Pero Yo sé que Más o menos Ella tiene razón Ajá Pero Yo creo que Lo que me duele Comía es que Dolía 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 Es que O sea La cojo Tengo la Es una Tengo Yo veo Lo que Lo que está Por Ella decir O por Yo le Es fácil Yo coger a alguien Con Con mentiras Yo no No es que Le haga Jueguitos De Palabras Es que yo sé Y después Sare a luz Y eso es bueno Y es malo Es malo Porque Juzga uno Desde el principio Prejuzga Prejuzga Juzgar es después De que el hecho Sucede Prejuzga Prejuzgar es antes De que el hecho Acontezca Sí Prejuzga mucho Ajá Prejuzgaba Prejuzgaba Ajá Pero no No lo hago mal No lo hago mal Lo hago mal Para que Ella aprenda Perfecto Sea honesta Perfecto Lo mismo que yo Ser franca Honesta Ajá Porque una persona Que no es honesta No es franca Se engaña a sí mismo Ajá Y no 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 hace evolución De sí misma Ajá Se queda en un mundo De fantasía Que no existe Ajá Y eso es lo que Faltan con esta generación Ajá De niños Que protegemos mucho Ajá Y no podemos ser así Y ellos tienen que Tropezar Caer Pero tampoco Yo no quiero que atrofia Y así se quede Quiero que siga Ajá Aprenda Como aprendió su mamá Claro Que vea su mamá Todo Todo el sacrificio Que aprenda Que no todo Le viene del cielo Ajá Bueno Las bendiciones Sí como siempre Ajá Pero no Decae Así por así Yo creo que la trató mal La trataba mal Trataba eso La trataba mal Yo quiero cambiar eso Con ella Porque Ese sentimiento Que tal vez ella Guarda dentro de mí Dentro de ella Ajá No es bueno Para su cuerpo Exacto Entonces consideras Que estás preparada Para regresar Y comenzar a disfrutar Hoy de ese cambio En tu vida Sí Entonces campeona Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De uno hasta cinco Ok ¿Quieres ir a tus vidas pasadas O consideras Que ya no es necesario Quisiera probar Entonces prueba Tú eres espíritu Y tú puedes viajar Por el cosmos Por el tiempo Este cuerpo Es un cascarón Anda Vuela Viaja en el tiempo Encuentra Lo que quieres hallar Y tú eres sir Y tú puedes viajar Vuelve Tienes Tienes Yo veo mucha luz. ¿Veo mucha luz? Como una luz así de... Ovo. Como un círculo así. Un círculo como un huevo. ¿Veo una luz en círculo como un huevo? Muy radiante. Muy radiante. Y esa luz como que... Ahí viene gente. ¿En esa luz como que viene gente? Ya no sé de dónde vienen. No sé dónde vienen. Ni para dónde van. Ni para dónde van. Pero son seres especiales. ¿Son seres especiales? Todo se ve como que oscuro entre la sombra de ellos. Pero como ellos caminan en la luz. Ajá. Hay un vacío bien grande. Hay un espacio bien grande. Ajá. Yo creo que... No sé si es que están entre nosotros. Ajá. Pero vienen de lejos. Vienen de lejos. ¿Vienen de lejos? Caminan. Quieren mucho caminar. ¿Caminan? Pero no. No sé. ¿Y qué relación sientes que tienes con ellos? Nos vienen a visitar, a darnos mensajes, pero no, estamos muy ocupados, no estamos escuchando. Ellos le recuerdan a uno en los sueños, los sueños saben de que no recuerdan lo que éramos, pero nosotros no, no nos recordamos los sueños, los sueños traen mensajes. Hay veces, nos visitan, están afuera, y afuera no ven hacia adentro, y ven, vienen a nosotros en etapas más difíciles, tal como un cambio grande en la vida. Y ese cambio grande fue hoy? No, no, eso ha pasado ya hace tiempo. Ajá. O sea, han estado ahí con mi mamá, en el tiempo de mi padrastro, cada etapa, cada etapa, buena o mala. Ajá. Ajá. Y cuando, ella como que me vienen a avisar. Ajá. Yo trato de entenderles. Ajá. Ajá. Pero eso yo, yo misma, pienso que es imposible. Pensaba. Pensaba que es imposible. Ajá. Ajá. Pero ellos, eh, mi cuerpo es muy débil. Ajá. En esos entonces, no podía recibir que me hablaban a mí. Me decían lo que tenía que hacer. Qué es lo que tenía yo que hacer. Ajá. Para no caer en ciertas cosas, en ciertas trampas. Ajá. Porque, es una vibración que se siente. Ajá. Yo no, a veces me dan unos sueños y me repiten los mismos sueños de, de cosas que yo nunca pensé que pudiera pasar. Pero sí, son como visiones que te dan. Ajá. Que sí existían, que sí habían todas esas cosas. Y yo no logro entender el, el motivo de esas cosas. Ajá. Mi, mi inteligencia puede, como que aceptar, pero del habla a la práctica son dos cosas. Ajá. Muy diferente. Ver y, ver y oír son dos cosas. Tú puedes oír, pero ver te convence todo. Ellos son, yo quiero creer que son de Dios que vienen de arriba. Ajá. Que son los que me dan los sueños, esos desde que tenía once años. Ajá. Yo, desde antes que empezara la, la, la hipnosis. Ajá. Yo me conecté, yo dije, que sea la voluntad de, no la mía, la de él. Ajá. Y yo me sentí muy mareada. Ajá. Ajá. Porque la energía de ellos son bien fuertes. Ajá. Vienen de la cabeza y te dan vueltas y como que van una, una rollercoaster. Eso que te da vueltas y vueltas y vueltas. Ajá. Ajá. De tal manera que te sientes como que te desmaya. Ajá. O te desmaya porque no, pierde el balance. Ajá. De la cabeza. Ajá. Y no puede. Pero, es, es raro. No sé, no se ven. A veces lo siento porque siento una escalofría. O siento un roce raro. Un toque muscular. Un toque donde no hay músculo. No sé, es una cosa rara que, que por ejemplo yo sentí desde que, desde antes. De alguna palabra que usted dijo ya, ya lo sentía a los segundos antes. Ajá. Como que me van previniendo. Ajá. Me van diciendo, pero que ya actúan. No es porque como yo no puedo entender algunas cosas. Podía. 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 Perdón. Podía. Pero ellos vienen acá. Son. Vienen en gente. Ajá. Se transforman en gente. Ajá. No sé cómo. No sé cómo. Ya hay cosas que no entiendan. No importa. En su momento lo entenderás. Entonces, ¿estás lista? ¿Ready? Sí. Para regresar. Tú eres campeona. Ubícate en ese paisaje que te gusta. Disfrútalo. Gózalo. Mientras lo haces, voy a contar con las cinco. Al llegar a las cinco, olvidar los ojos y recuperarás el tenue control de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Más feliz que una lombriz. Uno. Te sientes ligera, liviana, feliz, positiva. Dos. No. Sigue regresando. Te sientes la mujer más feliz de todo el universo. Tres. Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo. Ya no lo necesitas fuera. Cuatro. Preparada. Que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Preparada. Cinco. Pulsora despierta. Lidiana, un poquito liviana. Le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las livianas. A todas las livianas le hacemos una pregunta. Si la cubrimos, que no se vea, ¿permite compartir la experiencia? Sí. Pues cubramosla. Vamos a cubrirla, que no se vea. Ya no se ve, ya quedó cubierta. No, solamente queda el sillón. ¿Ah? Solamente queda el sillón. Si queda esto lleno de cuadritos. Sí. Entonces, vamos a despedir. ¿Respediré Guillermo? Ah, ¿dónde estás? Bueno, nuevamente, todo es muy bien. Ella está muy contenta. Se siente muy bien. Es una experiencia muy linda. Es marzo 23 de 2015. Y estamos en el consultorio de Guillermo Vélez. Está Aurelio Mejía. Cuando quieran a Aurelio Mejía, simplemente van a aureliomejía.com y van a encontrar todo lo de él. Y cuando quieran, Guillermo León Vélez, van simplemente a veleximnosis.com y van a encontrar también todo lo mío. Muchas gracias y un feliz día. Y a ti muchas gracias. Ok, hasta luego. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!